Con nosotros a nuestro invitado Erick Fidel Santamaría. Erick Fidel Santamaría está muy activo en estos días y ahora resulta que Erick Fidel Santamaría y otros más ciudadanos del área de Tolé están como invirtiendo la carga de la protesta. No entiendo cómo es ese asunto. Don Erick Fidel Santamaría, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ellen. Gracias por la oportunidad. Bueno, realmente obligado por las circunstancias. Nosotros llevamos aquí 22 días de estar, aunque a algunos no les gusta ese término, secuestrados. Secuestrados porque realmente no podíamos salir, no teníamos acceso a medicamentos, no teníamos acceso a comida y simplemente pues el gobierno nos dejó en una indefensión total y los ciudadanos tuvimos pues que actuar y afortunadamente hubo un entendimiento y los indígenas abrieron la carretera y nosotros también pues en consecuencia inmediatamente lo hicimos. Pero es que por lo que pude ver, ¿qué fue lo que ustedes, yo no sé si no me gusta decirlo, pero bueno, ellos mismos utilizan esos términos, ustedes aplicaron como una medida, como población latina, aplicaron una medida que podía afectarle a los indígenas? Andando de su propia medicina, ¿no? Efectivamente, fue un acto para hacerlos reflexionar realmente porque resulta ser que el grupo que está en la carretera está siendo abastecido, comida, etcétera, no voy a decir otras cosas, desde acá, desde lo que se llama el pueblo, pues, en el área de Toledo. Entonces nosotros lo que hicimos ayer fue trancar esa parte del abastecimiento y allí fue pues donde pudimos, después de algunas escaramuzas, como podríamos decir, pudimos conversar y ellos aceptaron abrir y nosotros también abrimos y pues ya afortunadamente pues ahorita el tráfico aquí en la provincia está fluyendo normalmente. A ver, señora Santa María, ¿no es que ustedes como agrupación, como residentes de esa comunidad en Toledo, rechazaran los reclamos ciudadanos que tenemos todos, incluyendo a los señores de la comarca Nave Buglé, sino es la intransigencia que pusieron muchos de ellos, no solamente en Toledo, sino en otros puntos y que no permitían el paso de nada. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Yo quiero decirle muy puntualmente y yo no tengo la costumbre de abrogarme representaciones de nadie, yo hablo por mí. Yo lo he dicho ya categóricamente hace mucho rato desde que esto inició. La canasta básica, así como este tema del combustible y todos los aditamentos que quieran ponerle, la canasta básica no baja ni por decretos gubernamentales, no baja por presiones ciudadanas. La canasta básica baja porque haya más producción, más productividad, que se le invierta al sector tecnología para que nosotros podamos ser más productivos y en consecuencia a una sociedad que cada vez demanda alimentos de mayor calidad a menor precio, poder ofrecer eso. Pero eso del tema, bueno, habrán algunas personas que estarán de acuerdo. Yo lo digo por mí. Yo lo he manifestado en esta provincia claramente. No creo que eso que se está negociando en esa mesa tenga ningún sentido. Primero, yo soy un pequeño productor. Yo vengo de una familia, somos ganaderos de tradición. No somos ni terratenientes ni todas esas cosas que por ahí me han endilgado. Pero soy un pequeño productor que contribuyo con mi trabajo a la alimentación de este país. El tema es que aquí se ha querido estigmatizar, por otro lado, al productor, como que nosotros aquí se nos ha llamado traidores. Aquí se nos ha dicho desde desde. Bueno, a mí me han recordado mi señora madre que ya murió de todas las maneras posibles. Lo que eso no pueden hacer todas esas cosas, pero de ninguna manera eso va a traer que este tema que allí se está acordando sin los actores principales, que son los productores, que son los empresarios, tenga ningún resultado positivo para la comunidad. Y yo lo he dicho muy francamente, no sigan engañando al país porque eso no va a dar resultado. Claro, yo me refería a los reclamos iniciales que tienen que ver con el tema de la corrupción y la transparencia, la correcta utilización de los recursos del Estado, que ese era parte de los reclamos iniciales, además del precio del combustible y que ahora quedó casi en uno de los últimos puntos de esa mesa única. Bueno, yo pienso que si ese hubiera sido el punto uno, no habría panameños que no estuviéramos de acuerdo en eso. Todos estamos hastiados de la corrupción, pero lo que pasa es que esto se desvirtuó porque aquí ha habido en este chicheme ha habido de todo. Aquí ha habido oportunismo político. Aquí ha habido gente pescando en Río Revuelto para imponer sus ideologías. Aquí ha habido, ustedes saben, ha habido de todo, pero no nos concretamos al tema medular que el gobierno panameño tiene que hacer una rectificación y no es aquí. Hay gente que estaba pasando agachada totalmente. ¿Por qué? Porque no hemos puesto el índice donde es simplemente hemos llevado al país a una confrontación casi de manera irresponsable, sin saber dónde estaban nuestros objetivos. Eso es lo que nos ha pasado. Por eso ustedes ven que en esa mesa de que yo le he dicho ya como pareciera una carta al niño Dios. Ahí sale de todo porque aquí nadie las consecuencias simplemente simplemente nos lanzaron al vacío. Y ahora, ¿y ahora qué sucede? ¿Quién paga todo lo que se ha perdido? Nadie, porque aquí hay productores que han perdido mucho dinero ya. Entonces, ¿quién? ¿Quién rezarse eso? ¿Quién se lo rezarse? Los irresponsables que cerraron la calle sin tener un objetivo claro y decirle a este país qué es lo que todos queremos. Todos queremos un gobierno que sea eficiente, un gobierno que sea honesto. Pero eso tiene que partir también desde abajo, porque aquí aquí ese cuento. Mire, yo 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 vivo en Tolé y ese cuento de las escuelas rancho y todo. Oiga, yo le digo. Los las escuelas que hay hoy en día comparada con las que yo estudié en Tolé y no estoy justificando que no se mejore, pero comparada con las que yo estudié, son unos palacios, son unos palacios. Pero simplemente aquí había grupos interesados en no dar clases. Yo dije siempre yo tengo todo el mayor respeto por el educador que con vocación educa, que hace de la educación un apostolado. Pero yo no puedo tener el mismo respeto por esos educadores que vienen por aquí, suben el martes y bajan el jueves y no y pasan a los estudiantes simplemente para que los padres de familia y manipulan a los padres de familia porque le dan el paso a los estudiantes para que los estudiantes puedan cobrar la beca. Y no importa si ese estudiante aprendió o no. Y por eso yo he dicho siempre y se los he dicho a los educadores. Aquí debiéramos hacer una evaluación, pero no de los educadores que todos salen excelentes. Hagamos una evaluación objetiva de los educandos a ver qué producto le estamos brindando al país. Pero eso es lo que nos aquí. Entonces, cuando uno habla así, usted es corrupto, usted es PRD, usted es nazi. Y bueno, de todos los adjetivos calificativos que nos puedan endilgar, porque uno opina y yo tengo derecho a opinar. Y mientras yo sea una persona, un ser viviente, no voy a renunciar a mi derecho de opinar. Puedo estar equivocado y lo reconozco. Seguramente estoy muy equivocado, pero no voy a renunciar a mi derecho de opinar. Dicho eso, quisiera preguntarle a la infiel Santa María, ya no solamente como productor, sino con la experiencia política que ha acumulado. ¿Le ve salida a esta mesa única que hay en Perón o México? Perdón, no te escuché. ¿Le ve salida a la mesa única en Perón o México? Te lo resumo en una palabra, ninguna. Ninguna. Ninguna, porque allí lo que se acuerde, ¿quién lo va a ejecutar? Ya, o escuchándote, tú lo dijiste, el gobierno no tiene, y vamos a decirlo así, yo creo que no va a tener ni los recursos, porque no los va a tener, para subsidiar todo lo que allí se está planteando, ni tampoco tiene la eficiencia para decirle a un productor, entrégame tu producto que te vamos a cancelar en un mes. Te pueden decir en un mes y pasan meses y meses porque es ineficiente el gobierno para hacer esas cosas. Entonces, no echemos cuentos. El problema es que aquí no le queremos decir la verdad a la gente, aquí le estamos haciendo creer a la gente que hay algunos panameños que tienen que trabajar para que otros reciban las cosas gratis. No, señor, aquí tenemos todo, como decimos por acá, todos tenemos que agachar el lomo para que este país siga adelante. Y extiendo la pregunta, ¿la mesa tendrá solución si los productores y el resto de la empresa privada se incorporan en su opinión? No, ninguna, profesor, ninguna, porque allí ¿qué se está decidiendo? Se está decidiendo que si yo soy productor de leche y me cuesta 50 centavos o producir un litro que lo venda a 40, ¿a dónde va a surtir un efecto positivo, un absurdo como eso? ¿A dónde? En ninguna parte, en ninguna parte eso es lo único que va a generar. Control de precio lo único que genera es escasez. Aquí ya nosotros tenemos un ejemplo. El arroz, el arroz que está controlado, ya no hay arroz de segunda. ¿Por qué no hay arroz de segunda? Porque los mulineros saben que sacar esa parte del producto simplemente es pérdida. Ya no existe, ya no existe. Y búsquelo así en todo lo que hay por allí controlado para que usted vea que está desapareciendo. Entonces, ¿por qué tenemos que engañar a la gente diciendo yo acepto que el pueblo quiere, como lo he dicho, alimentos de alta calidad y lo más barato posible? Pues si ustedes eso lo queremos todos, oiga, metámosle tecnología al agro. Mire, un minicultor puede reemplazar 30 hombres diarios y eso permitiría que los productores pudieran ser más eficientes. Pero ¿quién se ha preocupado por eso? ¿Alguien cree que con una mochila que nos den de fumigar o una bomba de fumigar o una pala, eso va a llevar al hombre del campo a ser más eficiente? No, señor, eso no es así. Oiga, los coreanos después de la guerra convirtieron los pedazos de los tanques en herramientas de trabajo. Y hoy Corea con menos territorio que nosotros es una potencia que exporta, pero aquí nadie se ha preocupado incluso de ayudar, créanmelo, a la zona indígena de verdad, porque no es regalitos. El tema es que aquí nos sentimos, Edwin, nos sentimos Santo Clos. Cada quien quiere ser Santo Clos. Ah, no, hombre, yo te llevo una bolsa de comida y te regalo. Pues eso es lo que genera, es dependencia de la gente. Eso es lo que genera, es que ese individuo crea que él no tiene capacidad para poder salir adelante, sino que depende de un político o el del Santo Clos de turno. ¿Hasta cuándo vamos a llevar al país a eso, Edwin? Ahora, esa incorporación de la tecnología, que tuve la suerte de ver en un país como Israel, ¿quién la debe incorporar? ¿El Estado o el productor por sí solo? El Estado puede ser, porque yo soy, te lo digo, Edwin, con toda sinceridad, contrario, entre más intervención del Estado hay en la producción, menos eficiencia se logra. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos hacer? Oiga, consíganos financiamiento para que podamos meter tecnología. Pero lamentablemente, cuando usted va a un banco y hay un burócrata bancario que no entiende la situación, simple y llanamente, te dice, tú puedes tener la garantía que quieras, tú puedes, por ejemplo, en mi caso ya ni soñar, porque por la edad que tengo, pues ya nadie me presta nada. Pero puedes tener la garantía que quieras, pero como no entienden qué es lo que tú buscas para ser eficiente, entonces simplemente te niegan la oportunidad del crédito. Entonces, allí es donde yo digo, oiga, nosotros no queremos que nos regalen un cubota, yo soy contrario a que nos regalen nada, simplemente queremos que yo pueda tener acceso a un minitractor y lo voy a ir pagando poco a poco. Pero aquí nadie se preocupa por eso en el fondo. Y entonces, como no entendemos el problema, ahí está el problema. Interesante el planteamiento. Me gusta escuchar sobre todo esta última parte. Porque es que, cuidado, porque seis productores están a la espera de que quede así del Estado. Si tú te metiste al productor, tú tienes que echar para adelante lo tuyo. Si el Estado te puede ayudar con algún tipo de, por ejemplo, de incentivo desde el punto de vista de arancel de importación, arancel no, impuesto de importación de tractores. Bueno, ok, perfecto, eso está bien. Pero quien tiene que buscar la solución es el propio productor. El Estado tiene que crear las condiciones. Pero, interesante también, lo he escuchado al inicio de esta entrevista, le invirtieron la carga a los grupos indígenas, y entonces le dicen, no, no, ahora lo que no va a pasar es lo de ustedes. No va a pasar para arriba. Pero bueno, ya finalmente se pusieron de acuerdo y todo está fluyendo normalmente. Yo calculo, Elifiel Santamaría, que quedan enseñanzas de esta crisis vivida, de un lado y del otro. Elifiel Santamaría, nos quedan enseñanzas y muy tristes. En pueblos pequeños todos nos conocemos. Entonces, prácticamente, nos han obligado a que seamos gente que convivimos pacíficamente todos los días. Ahora somos antagónicos, pues porque tenemos posiciones distintas o porque los métodos de lucha no los compartimos. Nos han llevado a que, mire, aquí, créanme, se ha generado mucho odio. Aquí hay gente que, yo no sé, tiene una frustración y lo que hace es, en las redes sociales, expresarla porque, yo no sé, yo siempre he dicho, es importante dialogar, pero también hay momentos en que, y yo lo digo, yo he cometido ese error y lo reconozco, pero es que yo no acepto que nadie condicione mi libertad de tránsito. Yo no acepto eso, no lo puedo aceptar, pero qué resabios nos quedan de esto. Pues yo les aseguro ahorita que con todo lo que yo he visto, que los educadores los abandonaron en la lucha, cuando esos educadores lleguen nuevamente a la zona indígena, van a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder recomponer todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí había gente muy interesada en que hubiera mártir. Aquí necesitaban un mártir. Mire, ese muchacho que atropelló al otro muchacho, ¿qué traía? ¿Cuáles eran sus municiones? Plátanos para llevar a la ciudad. Y el otro muchacho, que estaba creyendo que él estaba de verdad defendiéndonos. Entonces, hoy hay dos víctimas. Uno que está en el hospital y el otro que está pendiente de un juicio de intento de homicidio. ¿Quién nos llevó a eso? ¿Quién nos ha metido en eso? ¿Quién le...? Yo les he dicho a los indígenas, por favor, no me defiendan. Yo no quiero que nadie me defienda. Yo creo que así habemos muchos panameños. Yo no necesito que me defiendan. Yo tengo 72 años y me he sabido defender toda mi vida. Entonces, aquí esto... ¿Cómo vamos a recomponer esa confianza que debemos tenernos entre panameños para echar este país para adelante? Pero, por Dios, aquí alguien tiene que dar... Y voy a decirlo muy claramente. Señor presidente, tiene que dar un golpe de timón a rescatar la honestidad que necesitamos los panameños. Eso es lo que requerimos de nuestros gobernantes. Oye, que se acabe la burla que se ha cometido en ocasiones aquí por parte de diputados, por parte de una señora en esta provincia que dirige una institución educativa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a acabar con eso? Yo estoy seguro que el presidente que me conoce sabe que yo nunca le he mentido a nadie. Y que digo las cosas con la mejor buena fe. Bueno. A ver, rápidamente, profesor, señor de Santa María, ¿Usted prevé desabastecimiento en la capital por el control de precios? Mire, yo preveo que vamos a... no solamente que la canasta básica no va a bajar. En este momento la canasta básica se va a incrementar porque es que el que piensa que después que se han roto las cadenas de producción es como decir ponerle la llave a un carro y arrancarlo y ya todo queda normal. Pues, les tengo que decir que se equivocan. Aquí hay productores que han tenido que rastrear lechugas que han tenido que perder parte de su cosecha de arroz, productores que han perdido su cerdo. Todo eso se va acumulando porque somos miles de productores que hacemos ese todo que hace que la capital y todas las áreas que no producen alimentos pero que se dedican a otras áreas de producción se lo contesto así la canasta se va a incrementar y posiblemente si haya desabastecimiento en algunas cosas yo espero que no espero equivocarme pero si aquí sigue alguien pensando que controlando los precios va a haber abastecimiento y va a haber este eso que ese país soñado donde todos seamos felices porque unos llevan la carga y otros van encima divirtiéndose eso no va a ocurrir no va a ocurrir y eso es lo que a mí me da tristeza tenerlo que decir de esta manera pero bueno habrá gente que se incomoda habrá gente que como he dicho me recuerdan mi señora madre que Dios la tenga en el cielo y a su lado recuerdan cada rato por lo que digo pero lo digo con convicción de lo que yo he vivido toda mi vida en este sector y yo sé que los productores porque me llaman muchos aquí hay productores que por semana estaban perdiendo 20.000 libras de tomate ¿quién paga eso? la pregunta es ¿quién paga eso? productores que han tenido que llevarle por mal los alimentos a su cerdo ¿quién paga ese incremento de costo? entonces cuando ese productor salga y va a decir no yo ahorita a mí yo no puedo venderlo al precio que normalmente lo estaba vendiendo ¿eso qué va a significar? va a haber desabastecimiento porque si no no vendo simplemente no vendo con pérdida como ciudadanos tenemos derecho a una utilidad por nuestro trabajo pero aquí nadie quiere entender eso ahora los productores somos traidores ahora los productores oiga por Dios ¿hasta cuándo tanta inconsecuencia? Santa María ¿pudiera ocurrir que lo que le están bajando a unos productos los productos que están quedando regulados se lo pudieran cargar en algunos comercios a otros productos? bueno si eso ha sucedido ya ya esas tonterías las veníamos cometiendo desde el gobierno pasado y usted cree que eso ha sucedido eso ha sucedido y va a suceder porque no entendemos que el comerciante es una parte importante de la cadena y en el caso de los alimentos importantísima pero no queremos entender que cuando un comerciante compra 100 litros de leche y lo tiene allí en su exhibición y tiene que pasar un mes un mes y medio para venderle ese dinero que tiene un costo pero nadie quiere entender eso entonces decimos no rebájale a este con una a mí me da a veces tristeza ver con la ligereza que dice no aquí hay que quitarle a este y hay que quitarle al otro entonces yo digo bueno en estos días yo le decía a un amigo abogado te voy a mandar 20 dólares para que me hagas una sociedad anónima porque teníamos esa discusión entre amigos pues como yo le voy a poner el precio al trabajo de otra persona el precio lo pone el mercado hombre no queremos entender eso ah que aquí hay que entrarle a los oligopolios que existen claro que hay que entrarle a eso pero bueno esa es la parte que el gobierno tiene que enfrentar pero no lo queremos decir hombre bueno ahí tienen la información ocho un minuto don Edifigio Santa María muchísimas gracias por darnos este tiempo muy amable muchas gracias a gusto de saludarte igualmente que estés bien ocho uno que estés bien